hola amigas tejedoras les muestro cómo hacer esta bonita puntada que sólo consta de dos motivos yo la utilicé para hacer esta blusa pero la puedes usar para cualquier prenda de tu preferencia en la cajita de descripciones te dejaré el enlace para la blusa completa damos inicio con el nudo corredizo una cadenita para apretar la cual no cuento y a partir de aquí inicio mi cadena del largo que necesito de la medida que yo necesite una vez que tengo la cadena del largo que necesito marco aquí mi última cadena hago tres cadenitas más que van a ser mi primer punto alto lazada y en esta cadena en la que estoy marcando voy a realizar mi segundo punto alto de una lazada y de una de dos sacadas porque digo mi segundo porque las tres cadenitas que hice corresponden al primer punto alto y este sería el segundo lazada me paso a la siguiente cadena y ahí realizo otro punto alto una lazada dos sacadas o vareta como lo conozcas me paso a la siguiente cadena y repito el punto alto aquí tengo ya cuatro puntos altos vas a repetir este procedimiento hasta la última cadena fila 1 terminada de puntos altos la fila 2 cadenita al aire giro mi tejido y a cada punto alto o vareta como la conozcas le va a corresponder un punto bajo la fila 2 será de punto bajo sobre cada punto alto toda la fila el último punto bajo sobre el último punto alto no se te debe pasar este último porque te faltarán puntos debe ser la misma cantidad de puntos bajos que de puntos altos fila 3 vamos a repetir la fila 1 1 2 3 cadenitas al aire giro tejido lazada dejo pasar este espacio porque corresponde al primer punto alto me paso al segundo y realizó mi punto alto tendré 2 lazada y repito ahora la fila 3 será punto alto sobre punto bajo a cada punto bajo le debe de corresponder un punto alto así te debe de ir quedando la fila repite la hasta el final finalizamos fila 3 en el último punto bajo hacemos el último punto alto fila 4 nuestro lado de derecho va a ser el lado por donde hacemos los puntos altos la fila 4 será de puntos bajos cadena al aire giro mi tejido sobre el primer punto alto punto bajo punto bajo el segundo punto punto bajo quiere decir que vamos a repetir a cada punto alto le debe de corresponder un punto bajo así hasta el final hasta la fila 4 yo voy a dejar mi orilla si tú quieres hacerla más ancha sólo tienes que seguir repitiendo estas dos filas para mí hasta ahí y está bien para iniciar ya la nueva puntada para mí lo voy a dejar hasta ahí e inicio nueva fila inicio la nueva puntada fila 1 1 2 3 4 cadenitas al aire será mi primer punto alto doy una dos lazadas me paso al paso dos puntos es una sacada paso dos es una sacada paso dos eso se segunda sacada y paso dos tengo tres sacadas aquí tendré tres puntos altos como podrás ver es un poquito más grande que el anterior cuatro cadenas al aire dos lazadas voy a dejar pasar cuatro puntos bajos en el quinto voy a realizar nuevamente el punto alto de dos lazadas y de una de dos y de tres sacadas dos lazadas en el siguiente punto bajo voy a repetir el punto alto de una de dos y de tres sacadas tendré mi primer cuadrito separado por dos puntos altos el inicio y el final serán de tres puntos altos todos los demás del centro serán de dos cuatro cadenas al aire dos lazadas repito dejar pasar cuatro puntos bajos en el quinto y en el quinto hago el punto alto hago el punto alto dos lazadas en el siguiente punto bajo nuevamente una dos y tres tendré mi segundo cuadrito cuatro cadenas al aire dos lazadas repite dejar pasar cuatro puntos bajos en el quinto repetimos el punto alto dos lazadas y punto alto esto lo vas a repetir hasta que te queden tres puntos para finalizarlo tal como iniciaste aquí estoy por finalizar me queda uno dos y tres esos tres van a ser puntos altos y en el último 3 tendré terminada mi fila uno de la nueva puntada quien me muestra tengo uno dos tres cuatro cinco cuadritos en mi prenda original hice un total de veintitrés cuadros de la y la 2 y la que vamos a repetir hasta que lleguemos a la altura del busto cuatro cadenas al aire giro tejido esto se teje tal como se presenta tal como se presenta significa que lo que tengamos en la fila anterior es lo que vamos a hacer en nuestra nueva fila así que si tenemos tres puntos altos vamos a hacer los tres puntos altos uno dos tres sacadas tengo dos dos lazadas sobre el tercero 1 2 y 3 me queda exactamente igual que la fila anterior ahora hago las cuatro cadenas al aire dos lazadas tengo dos puntos altos repito dos puntos altos de dos lazadas y de tres sacadas dos lazadas 1 2 3 tengo mi primer cuadrito y como verás quedó exactamente igual vas a hacer cuatro cadenas al aire y repetir los dos puntos altos exactamente lo mismo hasta el final debes de terminar con tres puntos altos termine la fila 2 tal cual con los tres puntos altos como verás es exactamente lo mismo fila 3 y todas las que siguen hasta el nuevo cambio de punto 2 3 4 cadenas al aire giro mi tejido dos lazadas punto alto sobre punto alto dos lazadas hago una dos tres sacadas cuatro cadenas al aire dos lazadas tengo dos puntos altos me corresponden dos puntos altos cuatro cadenas al aire y repito los dos puntos altos por eso es como se presentan porque es exactamente igual vas a repetir esto hasta lo largo estamos recuerda empezando de abajo hacia arriba así que si tú lo vas a querer vestido vas a írtelo midiendo hasta lo largo que lo quieres por ejemplo para mi blusa 1 2 3 hice 13 filas con este punto que te acabo de mostrar ahí llegué justo a donde inicia mi parte del busto que voy a iniciar a hacer este punto que es exactamente el mismo que hicimos aquí y es un punto muy sencillo así que espero que te animes a realizar gracias por acompañarme hasta el final del vídeo y recuerda que sentir pensar y hacer eso eso es tejer teje con el corazón son y y y y y y